Bien amigos televidentes, nos encontramos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, ahora con la disciplina frontera francotirador. Mi capitán, cuéntenos cuáles son los manifestativos que tienen ahora en los buenos militares internacionales. Muy buenas noches, soy el capitán Adelio, Manuel Moy Hernández, entrenador del equipo de frontera francotirador, que representará a la República Bolivariana de Venezuela en los Army Games 2021. Vamos con la mejora de las expectativas y la mejor disposición a traernos en primer lugar. Un tiro, una patria libre. Así será mi capitán, la invitación es para que la población venezolana nos siga detalle a detalle de estos Juegos Militares Internacionales Arniguen Rusia 2021.